Si ahora te vas de aquí y no mires atrás No tienes que llorar, te puedes dar otra oportunidad Que yo te esperaré y aquí me encontrarás Pero si no te quieres ir, dímelo ya Que tengo que volverte a enamorar, reírme junto a ti Formar parte de ti, cumplir mi sueño y despertar Y si no sabes lo que hacer, déjalo estar Que Dios siempre aparece cuando queda algo de amor Y no lo deja naufragar Y nos sorprendió la vida En el mismo lugar a donde robé tu primer beso El aroma azar y la brisa del mar se fundieron en verso Y entre tus brazos sentir que regrese a mi universo Y nos demostró la vida Que nuestro amor era pur y verdadero Que puedo mirarte a la cara y decirte cuánto te quiero Y entre tus brazos morir Después de haber nacido de nuevo Si ahora te vas de mí, no mires atrás Me has esperado hasta el final Me has dado todo cuanto fui Mi luz, mi sombra y yo Tu inesperada paz Y ahora que ya no estás aquí Te quiero dar Las gracias por volverme a conquistar Por darme otra oportunidad Por ser mi amor, mi humor Mi ejemplo hasta el final Y si no sabes lo que hacer Y no lo deja naufragar Y no lo deja naufragar Y nos sorprendió la vida En el mismo lugar a donde robé tu primer beso El aroma azar y la brisa del mar se fundieron en verso Y entre tus brazos sentir que regrese a mi universo Y nos demostró la vida Que nuestro amor era puro y verdadero Que hoy puedo mirarte a la cara y decirte cuánto te quiero Y entre tus brazos morir Después de haber nacido de nuevo